Elías, levántate. Aquí tienes algo de pan, cariño. Húntale un poco de mantequilla. Gracias. Buen día, papá. Buen día, cariño. ¿Dónde está tu hijo, Fatma? Tranquilo, volverá pronto, Saali. ¿Quieres que saque un plato para él? ¿Volverá pronto? Seguro fue a las montañas, aunque siempre regresa temprano. Algo debió haberle ocurrido. Él puede servirse solo. Vamos, siéntate, querida cuñada. ¿Sabes lo que opino de esas motocicletas? No tomará mucho. Enviaremos estas a otro lugar y buscaremos a Elías. No digas eso, Saali. Te arrepentirás de haberme ocultado esto. Estoy decepcionado de ese chico. Buen provecho. ¿Quién crees que soy? Te he dicho millones de veces que no competirás. ¿Fuiste a las montañas? Vamos, papá. Solo escúchame. ¿Qué debo escuchar? Ve y abre la tienda. Es hora de trabajar. Hazlo o lárgate de esta casa. Buen trabajo, Saali. Bien hecho. No pude prevenirlo antes. ¿Qué debería hacer? ¿Dejar que este muera también? No ha sido el mismo últimamente. Está volviendo a correr. Y no sé cómo detenerlo. Jefe, él es joven. Lo hará de nuevo. Si se lo prohíbe. Lo que ocurrió con Kemal no fue culpa del destino. Por eso fue un accidente. Ya no hay vuelta atrás. No hay nada que podamos hacer. Quizá debería casarse. Si sienta cabeza, dejará de ser tan irresponsable. Kemal estaba casado, jefe. ¿Cuál es la diferencia? Ojalá y Kemal hubiese tenido un hijo. Mírame a mí. Yo volaba sobre las motocicletas. Era todo un éxito. Mírenme. Soy el mejor. Soy el campeón. Pero un día Fatma me dijo que tendríamos un bebé. Luego, todo eso cambió. Y me dediqué a mi familia. A protegerlos. Cuidé de ellos. Encontré empleo. Pero es idiota. Maldita sea. Jefe. Han pasado tres años desde el accidente. Deje de recordar a su hijo de esa forma. Cuando yo muera, te prometo que iré a darle una paliza. Jefe, ¿no cree que Dios se ofenderá por eso? El cielo es un lugar de paz y amor. ¿Acaso quieres que me encargue de tu otro brazo, muchacho? Anda a trabajar. ¿Ese es Pekker? Buenos días, Maestro Saali. Hola, Pekker. ¿Qué es eso? ¿Es nuevo? Quería comprarlo desde hace tiempo. ¿Podría darle un vistazo, Maestro Saali? Está bien. Hagámoslo. Nos vemos. Adiós, Pekker. Vámonos. Al fin se fue. Ponte tu ropa de trabajo y ayúdame. Regresará en cualquier momento. Regresará en una hora. Revisa los frenos. Hoy me caí. No está nada bien. ¿Ah, sí? Qué lástima. No la tocaré. ¿Por qué suena así? ¿Qué hiciste? Escucha una cosa. Si vuelves a las carreras. Salí te echará de acá. ¿Entrarás a la del festival? Así es. El premio es en efectivo y es suficiente para una moto nueva. Ve y vigila la puerta. Vamos, hazlo antes de que me arrepienta. Nada mal. Anda bastante bien. Es algo lento. ¿Qué deberíamos hacer? A la derecha. Iremos a la granja de Semsit. Compraremos algo de pescado. Escuché que es el mejor. No llegará a la carrera. La destruirás en las prácticas. Eso pensamos. No me importa. Entraré a la carrera con mi motocicleta. ¿Acaso no lo entienden? No tenemos mucho tiempo y no pienso trabajar en esta tienda por el resto de mi vida. Necesito 300 liras. Con eso compraré las partes y lo lograremos. Ese no es el problema. Necesitamos al menos mil o mil doscientas liras. No tengo dinero. Además, le debo dinero a Taira. ¿No es así? Ilias, te dije que haría esto gratis. No necesito un patrocinador. Aprende a escuchar. Has estado siguiendo a ese fantasma por tres años. No eres Kemal. Si él viviese, ya sería campeón en Europa o algo mejor. Ah, ¿por qué no quieren creer en mis habilidades? Solo mi hermano lo hizo. Él era el único que me apoyaba. Y ahora estoy solo. Él podía ver mi verdadero potencial. ¿Qué cuentas? Por lo que vi, no eres bueno en las inclinaciones. Acelera, no lo olvides. Olvida el miedo cuando te acerques a la meta. Tranquilo. Vamos, sigue practicando. ¡Listo! ¡Volemos juntos! ¡No olvides mi consejo! Relájate y déjate llevar. La motocicleta es tu guía. Cambia el ángulo si es necesario. Mantén tu cuerpo y tu mirada firme. Levanta la rueda delantera y luego bájala con suavidad. Y nunca te rindas. Sigue practicando, hermano. Sigue practicando. No sé lo que ocurrirá. Pero lo haré. Usaré mi bandera y la levantaré con mucho honor. Sus enseñanzas serán mi guía en esta carrera. Deja tu motocicleta. La arreglaré. No trabajes tanto en ella. Sé que no es la mejor. Tu hermano Kemal ganó carreras con motocicletas peores que esta. ¿Ah? La repararé. Oh, Dios, espero que se encuentre bien. Oh, Dios, espero que se encuentre bien. Me pregunto quién es. Se ve muy bien. Lástima que sea tan mal motociclista. Tranquila. Estoy bien. Practicaba mis caídas. Fue a propósito. Quería practicar. Eso es todo. Solo quería ver. No sabía que había un cerebro dentro de ese casco. ¿Quién es ella? Es linda. Es una lástima que sea tan engreída. ¿Qué cuentas? La reparo. La reparo. Increíble. Se siente como nueva. Largo de aquí. Me pregunto si está aquí hoy. Es la misma motocicleta. Es él. No sé. ¿Qué es lo divertido de saltar colinas? No me hagas esto. ¿Estás bien? Está arruinada. Bien. Al menos estás bien. Es mi culpa. No seas tan duro contigo. Estás vivo. No seas tan duro contigo. Ok. No seas tan duro contigo. No seasолотiskt. No sueños. În el cielo. No, no, no. Hiciste lo que pudiste, Taira. Tranquilo. Quiero que muevas esto. Me encargaré de eso. Moveré este corredor. Exacto. Lo quiero aquí. Que salten. Sí, y lo haremos así. Encárgate. Gracias. Espera, eres Celia Zafsi, ¿cierto? Así es. Hola, mi nombre es Celine. Te he visto en las carreras, pero nunca en persona. Un placer. ¿Dónde está tu motocicleta? No vine a correr. No puede ser. Esta pista es como tu hogar. Seguro que ganarías. ¿Está todo bien? Mi motocicleta tuvo un pequeño accidente. Te he visto correr por mucho tiempo. Eres un gran atleta. Qué lástima. ¿Te gustaría correr en la mía? Está en buenas condiciones. No quisiera perderme tu carrera. Solo tómala y gana el premio. Si algo le ocurre, no podré pagarlo. Debió haberte costado mucho dinero. Eso no es lo que importa. Simplemente piénsalo. Solo debes inscribirte en la carrera. Ve, Sim. Asegúrate de registrar a Ilias. Dame tu identificación. Solo dámela. No correrás si no te registras. No dejes ir a esta oportunidad. Tómala. Licencia. ¿Ves? No fue tan difícil. También tenemos equipo para ti, ¿bien? Buena suerte. Ahí estás. Ese chico tiene mucho talento. Obsérvalo. Muy buen corredor. Ya lo he visto antes. Te sorprendería lo malas que son las motocicletas que usa. No debería. Dime qué quieres de él y lo tendré vigilado. ¿Quieres adoptarlo, ayudarlo o patrocinarlo? ¿Estás celoso de que algún campeón joven se arrebate tu espíritu por el deporte? Dime, Ahmed. Lleva esto. Dime, Ahmed. Dime, Ahmed. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Significa mucho para mí. Lo sé. Se te ve en los ojos. Ve y enorgulléseme. Esa bella chica debe ser su novia. Ojalá salga volando esa estrella. ¡Vamos! ¡Vamos! Demuestra de qué estás hecho. Ganaré la copa y demostraré al mundo quién soy. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 No puedo dejar de mirar a una mujer bella. Iré por ayuda. No estás bien. Espera, espera. Esperaba verla hoy, pero no así. ¿Podemos vernos estando yo de pie por una vez en la vida? No puedes estar de pie. Cada vez que te veo estás en el suelo. Es obvio que no puedes manejar esa moto. No quiero despertar en las mañanas esperando seguir soñando contigo. Claro, estás mareado por la caída. Seguro te golpeaste la cabeza y ahora eres un poeta. Iré por ayuda. Al menos dime tu nombre. Por si acaso muero. Así es. Así es. No vayas por ayuda. Ya nadie puede ayudarme a cie. Anda, llegaste tarde. Anda, llegaste tarde. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Espera. Y le haces un nombre. En la quinta etapa del campeonato turco de motocross, el segundo lugar es para el número 66, Mehmet Salgi. No estoy lastimado. Estoy bien. El primer lugar es para... Te pagaré los daños. Fue mi error aceptar. Lo siento. Ilias, no te preocupes. Estará reparada en poco tiempo. Eso pasa cuando eres irresponsable. Esto no es algo que pueda hacer un tipo pobre como yo, pero soy un idiota y mi cabeza dura no lo entiende. De ninguna manera no tienes madera de piloto. No tienes madera de piloto. No tienes madera de piloto. ¡Gracia! No tienes madera de piloto. No tienes madera de piloto. ¡Bienvenida! ¡Gracias! ¡Hola, cómo está! ¡Muy bien! ¡Y usted! Estoy bien, gracias. ¿Cómo te va, Elias? Bien. ¿Y usted? Muy bien. Hay una carrera mañana organizada en conjunto con la alcaldía y la federación. Creo que será un buen día, con muchos invitados del extranjero y un picnic al final. Es una buena oportunidad para que pruebes tu motocicleta. Bien. Precisamente estaba pensando en participar en la carrera. Pero desafortunadamente tengo problemas y no tengo mucho dinero. No te preocupes por eso. Te recogeré a las 8.30 del taller y llevaremos tu motocicleta. Nos reuniremos para llegar a la carrera y luego regresaremos. Problema resuelto. ¿Algún problema? No hay necesidad de ir al taller. Nos vemos en la estación de servicio en las afueras. Bien. No hay necesidad de ir al taller. Me voy entonces. Estaba camino a la fábrica. Solo me detuve a saludar. Fue bueno encontrarte aquí. De otra forma habría tenido que ir al taller. Que... Tengo entendido que no es un buen lugar, ¿cierto? A mi papá no le gustan mucho las carreras. Puedo imaginarlo. No hay problema. La actitud de todos está a punto de cambiar. Sigue trabajando. Sigue trabajando. Tú puedes. Helene. Gracias por creer en mí. ¿De verdad? Cuídate. Nos veremos mañana. ¿De acuerdo? Buen día, chicos. Que les vaya bien. Nos vemos. Será un buen día. Un muy buen día. Gané, cariño. Gané por ti. Pero no estás aquí. Venía. Gracias por ver el video 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 Que lo disfrute Gracias Gracias ¡Suscríbete! 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 ¿Hola? Lo siento Yo te llevaré Lo siento Está bien ¿Quién? ¿Suscríbete? Para frente a ustedes Pediré... ¡Suscríbete? ¡Suscríbete! 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 No hay más nada que decir, sino que sean felices y envejezcan juntos. Que Dios les dé felicidad. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Dijeron que no? No es eso. ¿Entonces? Dijeron que sí. Y se quedaron con mi vida. ¿Cómo? Papá lo arruinó frente a todo el mundo. En el momento en que iba a pedir su mano, se detuvo. Dijo que abandonara las motos. O no pediría su mano. Fue muy espantoso. Vaya. Qué duro es el jefe, ¿eh? Se jugó todo. Demonios. No es fácil hundirse tan hondo, ¿eh? Casi lo logras. Justo cuando estabas ganando. Justo cuando conseguí patrocinador. Mis sueños se iban a hacer realidad. Para eso fue que trabajé todos estos años. Para eso fue que me esforcé. Justo cuando iba a ser alguien. El hombre quiere reunirse conmigo mañana. Firmaré un contrato con su marca. Y tendré una paga. No es mucho, pero es dinero. Y me iba a apoyar en todas las carreras. Iba a contar con todo su apoyo. Todo iba bien. Alí, trae la botella. Seguro. No. 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Con calma! Siempre hay una solución. Siempre. Me va a odiar hasta el día que muera. Borré todos sus sueños. ¿Qué clase de padre puede ser alguien así? Recordará lo que perdió cada vez que ve a nuestro hijo. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué? Es muy sencillo. Ve y firma el contrato. Pero papá... Se va a enfadar. Sí, ¿se molestará? Se volverá loco. ¿Y qué si enloquece? Se molestará, ¿cierto? Pero eso es lo que hacen los padres, ¿o no? Así. En ese caso, beberé por mi padre. Desobedeceré sus órdenes. No le tengo miedo. Voy a ir en su contra. No digas, Ilyes. No digas cosas de las que te arrepentirás cuando estés sobrio. No bebas tan rápido. Detente. Escucha. Siempre deberás tener límites en la vida. Siempre tendrás responsabilidades y una familia que mantener. Tienes una novia. Hay un bebé en camino. Estás forzando la máquina. No la exijas demasiado o se sobrecalentará. Pero no bajes el rendimiento. Para que así tengas tracción cuando llegue el momento. Demuestra lo fuerte que eres. No des vueltas como un cachorro. Sé un hombre. ¿Entiendes? Tienes razón, hermano. Me casaré con Asie. Y creo que seré un gran padre. Un gran padre. Ya lo verás. Y mañana iré a firmar el contrato de patrocinio. Y nadie va a detenerme. Y si es un buen dinero. Quiero decir, tendré un patrocinador. Me casaré con Asie. Y alquilaremos una pequeña casa. Y ahí viviremos juntos. Mi padre podrá ir a ver a su nieto. Pero tiene que dejar de estar encima de mí. Eso es. Te lo dije. Siempre hay una salida. Ahora vete. Necesito terminar con este carro. Gracias, viejo. Ya debería irme. No he dormido en tres días. Escucha, el primer día vine aquí y él tomó a la chica. Ayer estuve todo el día en un bus y la tomé de regreso. Tengo que llegar al ferry mañana en la mañana. A las siete. Ahora iré a dormir. Tienes razón. Vete. Vamos. Tajir. ¿Me veo elegante? Como un millón de dólares. Pon la alarma. Está bien. Así es. Querida, ahora estás molesta. Cálmate un poco. Quien no maneja su furia puede... Bienvenidos. Pensamos que sería mejor idea guardar la motocicleta aquí hasta que las cosas se calmen. Pero no hay ningún problema. Pueden venir por ella cuando quieran. ¿Verdad, Tajir? Venir por ella cuando queramos. Por supuesto. Pues haré que no valga la pena el viaje. Espera, Asie. Espera. Voy a destrozarla. ¡Suéltame! ¡Detente, detente! ¡Voy a destrozar esa motocicleta! ¡Suéltame, tímame! ¡Suéltame! 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 Vamos, respira, por favor. Ten, toma esto. Cálmate. No es bueno pasar por esas rabietas estando embarazada. Vamos, por favor, llama a algún doctor o a alguien. Quiero salir de aquí. Viejo, tú mismo los escuchaste. Te van a dar de alta en la tarde. No te obsesiones con eso. Vamos. Ilias, deberías estar feliz de que saliste casi ileso. Del susto que sentí se me cayeron como 80 años encima cuando me enteré que estabas aquí. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te sientes? ¿Nos asustaste? Estoy bien, bien. Dime qué hiciste con la motocicleta. ¿La escondiste? Sí, la escondimos. La escondimos en casa de Tahir, pero algo malo ocurrió. ¿Qué pasó? Así enloqueció. Tomó un martillo y quería destrozar la motocicleta. ¿Bromeas? Ojalá. Tahir, Salija y yo apenas pudimos contenerla. Y después se desmayó. ¿Demonios? Jelín también habla sin pensar. Ya todo el mundo sabe sobre el negocio. Ya tuve el accidente. Y listo. ¿No puede mantener la boca cerrada? Ilias, ¿por qué no hablamos del negocio? Ya que solo nosotros estamos aquí. Nada que ver. Así terminará conmigo. Estoy fuera. Si te sales, Jelín no entrará en el negocio. ¿Y yo qué puedo hacer? Así que nosotros vamos a perder este empleo solo porque... ...tu esposa está enojada. Vamos, hermano. Ganaremos dinero y eso es gracias a ti. ¿Qué otra cosa podríamos hacer aquí? Ilias, ¿y si hacemos como que la operación es mía? ¿Y cómo vamos a hacer eso? Alguien sabrá hacerlo. Nosotros no estamos en posición de silenciar a la gente actualmente. Y de hacer que no hable. En especial después del accidente que sufriste. Nos encargaremos nosotros, Ilias. Al final, Asie también entenderá la situación y superará su obsesión por Jelín. Pero, si esperamos a que lo supere primero, perderemos ese tren, amigo. ¿Quieres que le mienta a mi esposa? Las mujeres tampoco deberían enterarse de todas las cosas. No nos defraudes ahora. Tan difícil es manejar a Asie. He estado soñando con ese café desde ayer. Hasta llené la cena. Viejo, haremos algo realmente útil. Y es un trabajo que nos apasiona. Hermano, no es un juego de niños. Estamos hablando de nuestro futuro. Todos necesitamos ese dinero. Y en especial tú. Y te consta. ¿Es que no entienden? Mi papá se opondrá a este negocio. Eso no va a pasar. ¿Tu papá administra un café? ¿O vende motocicletas? Ni siquiera he tocado una motocicleta en años. Bien, y díganme, ¿cómo está el novio? Bueno, en realidad no me invitaste a tu fiesta, pero igual vine a visitarte a ver cómo estás. Gracias. Bueno, cuéntame, ¿cómo ocurrió el accidente? Ah, Asie no está aquí, ¿cierto? Llegará pronto. ¿Y por qué no está aquí? Ah, debe estar enojada porque rompiste tu promesa y montaste la motocicleta. ¿Cierto? Fue a casa a buscar algo. Ya volverá. Bien. De acuerdo. ¿Tuviste el accidente montando la moto que te dio tu exnovia? Ella no es mi exnovia. Es mi patrocinadora. Estás mal informado. Bueno, como sea. Amigo, ¿no vas a dejar ese negocio? Usa la cabeza. Tienes este gran taller. Y es un buen negocio. Tienes clientes que vienen de toda bursa. Mírame a mí. Yo arriesgo mi vida todos los días. ¿Y qué recibo a cambios? Solo migajas. ¿Sabes? Si a mí se me presentara esta gran oportunidad, la desperdiciaría claro que no. Psst. Además, casi te rompes la cabeza en dos. Sí, damas y caballeros. Llegamos al final de estos dos meses de trabajo. Si durante este proceso cometí algunos errores, espero me perdonen, ¿cierto? Es decir, mi mente está en calma. Le confiamos nuestra compañía a nuestro nuevo director ejecutivo, el señor Sinan. Eso es todo. Cuídense mucho y muchas gracias. Gracias. Y por cierto, si hay alguna preocupación por el servicio, podríamos separar también el taller. Porque no quiero que la señora Iqbal tenga ninguna duda durante el proceso de divorcio. Estamos muy satisfechos con el señor Tajir. Recibimos buenas críticas de nuestros clientes. A la gente le encanta ir allí. Incluso pensamos contratarlo por un par de años más. La comunidad motorizada adora al señor Tajir. Bien. Señor Ilias, dejó claro que no tiene motivos ocultos. Adiós y que Dios lo acompañe. Hay solo una cosa que no entiendo. Quería hablarle de un nuevo centro deportivo que abrirán. Dos millones son mucho dinero. Bien. Mire, puedo convencerla de eso. Señora Iqbal, tendría que visitar el orfanato conmigo para que pueda entender por qué estamos recalando ese dinero. Este proyecto es por una buena causa, señor Iqbal. Hablaremos de esto luego. Ahora, si me disculpan, quiero agradecer al señor Ilias por su contribución a nuestra compañía. Desearíamos que no rompiera lazos con nosotros, pero como saben, es un atleta. Tiene el campeonato de los Balcanes. Le deseamos la mejor de las suertes. Gracias. Nuestro patrocinio continuará como lo sabe. ¿No es así? Sí. Felicitaciones. Gracias. Vale, vale, gracias. Esto es todo por mi parte. Adiós. Por favor, continúen. Ya vuelvo. Antes de irme, quería pedir una última solicitud. Dila. La motocicleta que acaba de llegar, ¿puedo dar una vuelta de prueba con ella? Por supuesto, y puedes quedártela después de la vuelta. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.